¿Sabías qué? ¿Te imaginas trabajar en una pizzería de Hollywood y que de pronto suene el teléfono y sea alguien haciendo un pedido para el teatro Dolby? Llegas a terminar tu entrega y aparezca Ellen diciendo que le sigas, solo para terminar en un escenario frente a las estrellas más famosas del cine en plena ceremonia de los Oscars. Pues esto fue justo lo que le ocurrió a Edgar, un repartidor de la pizzería Big Mama. Incluso, Brad Pitt lo ayudó a servir la pizza y al día siguiente apareció en el show de Ellen, revelando que había recogido 2 mil dólares en propina para él. ¡Vaya suerte!